Cerca de las 6 y media de la mañana de este martes cayeron leves precipitaciones en nuestro litoral, las que por su dimensión solo nos deja el mensaje de que el invierno se acerca. Las precipitaciones fueron leves y para lo que queda de semana no se pronostican más lluvias. Roberto Orellana de la Dirección General de Aeronáutica Civil se refirió a este fenómeno climático. Hasta el momento, el mes, en este mes, digamos hasta la fecha de hoy, han caído solamente 2,3 milímetros desde enero hasta el día de hoy. El pronóstico por lo menos indica que por el día de hoy se van a mantener algunos chubascos de lluvia débiles durante la jornada, posterior a la madrugada ya del día de mañana, se va a esto disipar y se van a mantener las condiciones solamente con nubosidad parcial, media, en lo que afecta a lo que es día miércoles y jueves solamente, nubosidad parcial. Pese a lo leve de estas precipitaciones, la Oficina de Protección Civil de la Municipalidad de San Antonio ya comienza a llamar a la prevención, así lo señaló su encargado, Esteban Hinojosa. Nosotros recomendamos a las personas a tener una responsabilidad sobre su hogar, esto es responsabilidad compartida de la autoridad, pero también de cada persona en su casa. Recomendamos a no utilizar braceros al interior de la casa, en especial los campamentos o aldeas que están en nuestra comuna en este momento por el efecto del terremoto que aún están. Recomendamos no utilizar braceros, a no estar colgados a la electricidad, ya que esto puede producir algún tipo de incendio. Y son las recomendaciones que siempre estamos efectuando como Oficina Comunal de Emergencia. Llamamos a la responsabilidad de cada habitante de nuestra comuna a estar preparado para lo que viene ya el invierno en nuestra comuna y en el país. El funcionario de emergencia de la Municipalidad explicó que hasta ahora las lluvias no han ocasionado ningún problema en la comuna y que los equipos están preparados para enfrentar el invierno. ¡Gracias! Gracias.